Girando por mi cabeza, pude recordar Los momentos que un día me diste en mi vida Y sabes no me interesan, ya tú me da igual Hoy te dejo por más que me ruegues mi vida Y yo no entiendo qué es lo que me está pasando Mi corazón a mí va revolucionando Tengo toda mi vida y para adelante me sigo y sin ti yo te vivo Que el fuego de tus celos me estaba quemando Que tu traición a mí me estaba envenenando Que voy a aprender a vivir sin ti, resté un piso y te entierro mi vida Tus dulces besos en mi piel Son los recuerdos que de ti, de ti me llevo mi vida Las cosas que hicimos ayer Son todo lo que queda en mí Pues hoy te entierro mi vida Baby, hoy te vas de mi vida Baby, hoy te entierro mi vida Tú y yo la pasamos genial Todo lo que siento te lo digo tal cual Rápido llegaste y de igual forma te vas Me despido y te bendigo, ven acércate más Ven un poquito, deja, te explico Que ni tantito yo te necesito Ven un poquito, dame un besito No, 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 just kidding Y ahora me dices perdón Vamos a la habitación Pero no puedo más No quiero más De lo que das, baby Y a mi mente tú me engañas Cuando dices que me extrañas No me digas que me amas Oh no, oh no Tus dulces besos en mi piel Son los recuerdos que de ti De ti me llevo mi vida Las cosas que hicimos ayer Son todo lo que queda en mí Pues hoy te entierro mi vida Baby, hoy te vas de mi vida Chela, Rivas Tony Dark Eyes Girando por mi cabeza Pude recordar Los momentos que un día me diste a mi vida Y sabes, no me interesan Ya tú me da igual Hoy te dejo por más que me ruegues mi vida Y yo no entiendo qué es lo que me está pasando Mi corazón a mí va revolucionando Tengo toda mi vida Y para adelante me sigo Y sin ti yo te digo Que el fuego de tus celos me estaba quemando Que tu traición a mí me estaba envenenando Que voy a aprender a vivir sin ti Rest in peace Hoy te entierro mi vida Tus dulces besos en mi piel Son los recuerdos que de ti De ti me llevo mi vida Las cosas que hicimos ayer Son todo lo que queda en mí Pues hoy te entierro mi vida Baby, hoy te vas de mi vida Baby, hoy te vas de mi vida Baby, hoy te entierro mi vida Tú y yo la pasamos genial Todo lo que siento te lo digo tal cual Rápido llegaste y de igual forma te vas Me despido y te bendigo Ven acércate más Ven un poquito Déjate, explico Que ni tantito Yo te necesito Ven un poquito Dame un besito No, no, no Just kidding Y ahora me dices perdón Vamos a la habitación